La primera noche de baile que además del divertimento, de pasarla bien en familia y demás también tendrá la posibilidad de que algunos de ustedes quienes concurran a la noche bailable puedan ser acreedores a los sorteos que vamos a realizar en el transcurso del baile que tienen como premio, atención, con el número de la entrada esta noche vamos a sortear un premio realmente importante, 500 pesos en efectivo hay varios de esos premios que vamos a tener en el transcurso de la noche recuerden que podrán participar con el número de la entradita así que los invitamos a todos una vez finalizado aquí el curso a disfrutar de la noche bailable y por ahí quien les dice la suerte los acompaña y se llevan los 500 pesos en efectivo reitero con el número de la entrada diferentes ordeos que vamos a realizar en el transcurso de la noche como para ya ir ambientándonos, como para darles la bienvenida y como para disfrutar plenamente del carnaval que ya se vive embragado en el corazón del barrio de la curva, se disfruta y se siente, vamos como para disfrutar de la noche bailando, bueno, como para disfrutar de la noche sustancia así que a todos, muchas gracias ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Muy buenas noches Ha llegado la alegría Bombos, maquillajes y levitas Hacen a estos murgueros Salir a buscar el asfalto de otros barrios Se sienten a la tierra de los bombistas Se puede ver a murgueros disfrazados de personas Con las caras pintadas Y con una gran ilusión Llegan en la ciudad de Bragado La ciudad que habita en mi corazón y en mis sueños Recibándole un fuerte aplauso A este apasionado murrón Que trae toda su alegría A esta hermosa y querida noche De carnaval ¡Gracias! 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 ¡Gracias!